Ave María Purísima, sin pecado concebida, hoy terminamos el quinto capítulo del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santos ángeles de Dios, vengan a nuestra ayuda. Ayúdenos a alabar, a adorar a Jesús nuestro Señor, para que toda nuestra vida, todo lo que somos, hacemos y decimos, sea para su alabanza y su gloria. Y ayúdenos a entender estas palabras de Dios inspiradas por su Espíritu, para que podamos profundizar los misterios de este libro y un día participar con ustedes en los cantos del cielo. Todo eso pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos con versículo 11 hasta 14, son los últimos versículos de este capítulo. Dios, en la idea de la Biblia del Antiguo Testamento, está rodeado por sus ejércitos, ejércitos de ángeles. Por esto, en el canto, santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo, técnicamente no es Universo. Sabaoth, en hebreo, el original quiere decir su ejército. Es decir, todos los ángeles que lo rodean en el cielo para estar en su servicio. Entonces, aquí tenemos una imagen del cielo. Jesús como cordero, en el centro con el Padre, y como los círculos alrededor de él. Tenemos los cuatro seres vivientes que gobiernan toda la creación. Los ancianos y todos los ángeles. Los ancianos que representan Israel del Antiguo Testamento y el Nuevo Israel, la Iglesia del Nuevo Testamento. Y estos otros ángeles. En el libro de Apocalipsis vemos muchas veces los ángeles. Mucho más que en todos los otros libros de la Biblia. Se mencionan los ángeles, seguramente, pero aquí vemos su presencia de una manera casi continua. Ellos están presentes haciendo adoración, haciendo su participación en la liturgia celestial. Ellos están prontos a ejecutar las órdenes de Dios y están ahí para interceder por nosotros también. Nosotros pensamos muchas veces en santos para pedir la intercesión, pero los ángeles también. Hasta en el libro de Tobías, San Rafael Arcan dice que él fue quien llevó la oración de Tobías y de Sarra en el momento de su desesperación frente de Dios. Y nosotros estamos acostumbrados, como católicos, de pensar en nuestros ángeles custodios. Es decir, que Dios desde toda la eternidad ha pensado en crear un ángel que tiene solamente la misión de llevar a mí a la salvación, de llevarme hacia el cielo. Y los santos humanos hablan de los miles de favores que hacen los santos en nuestras vidas cotidianas. Yo recuerdo que mi propio papá siempre pedía que el ángel custodio le provea un espacio para estacionar su auto. Ahora, eso no es la cosa más importante, pero funcionó, porque ellos cuidan a nosotros nuestra vida temporal. En otro video, no sé, podría hablar más, que hay nueve jerarquías de los ángeles serafines, los que están más cercanas de Dios, más contemplativas, podemos decir, que nunca dejan de estar presentes inmediatamente a Dios. Y los más bajos son nuestros ángeles custodios, que están más directamente empeñados en este mundo material, en nuestras vidas, decisiones, de cuidarnos para no pequeños y también de protegernos en el cuerpo. Menciono esto porque a veces pensamos mucho en cielo como el lugar donde vamos a nosotros a estar con Dios, pero el cielo de hecho es el lugar donde está Dios, los ángeles y nosotros. Y ellos son nuestros compañeros en el camino. Ya han alcanzado la meta de felicidad eterna con Dios, pero ellos nos acompañan hacia el cielo para que estemos con ellos y participemos con ellos en esa liturgia celestial. Y aquí la traducción tiene miriadas, es decir, el número de todos estos ángeles que rodean el trono. Miriadas de miriadas y miriades de miriades. Miriadas en griego quiere decir diez mil. Era el número más grande en griego y también en el mundo romano. Y por esto la legión era de diez mil, si recuerdo bien, diez mil soldados. Entonces aquí miriadas de miriadas, es decir, diez mil por diez mil y miles por mil, miles. Es decir, un número sin poder contar. Obviamente hay un número específico, pero más allá de lo que podemos nosotros imaginar, como si quisiéramos, por ejemplo, contar todas las estrellas o los granos de la arena en las playas. Se podría si fuéramos Dios, pero nosotros es casi infinito. Y esto indica que como nosotros tenemos el mundo natural con tanta hermosura, hay un todo mundo espiritual con su propia hermosura. No se puede ver con nuestros ojos, pero hay tantos ángeles. Y Santo Tomás de Aquino dice que cada ángel es su propia especie. Nosotros como seres humanos somos todos de la misma especie, de humanos. Pero los ángeles, cada uno es específico y completamente único y diferente que los otros ángeles. ¡Qué interesante! ¡Qué diferencia! ¡Y qué hermosura de Dios de creer tanto, tan número de ángeles y todos únicos! Ahora, esta visión repite en algún sentido y cumple lo que Daniel había visto en Daniel 7. Porque cuando él ve que alguien como hijo de hombre se acerca al trono de Dios, primero ve el trono de Dios Padre rodeado por estos miriadas y miriadas de ángeles. Y aquí vemos otra vez revelado esta realidad, pero con Jesús. Él es quien, es el hijo del hombre, quien se había acercado a recibir de Dios el dominio, la realeza, el honor y el poder. Todos estos seres, esas criaturas potentes, alaban, dan culto a Jesús resucitado, el cordero degollado de pie, con voz potente. Y aquí sigo con versículo 12. Mencioné el cuarto capítulo. Ahora están alabando a Jesús por la obra de la redención, que fue de modo particular suyo, porque sólo Jesús fue crucificado, aun si el Padre y el Espíritu Santo también estaban trabajando, obrando para nuestra salvación. Ahora, en griego hay sólo un artículo. En español tiene que repetir para que tenga sentido, pero de hecho en hebreo, perdón, griego se lee así. Dígnese el cordero degollado de recibir el poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria, alabanza. En español se repite el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria, la alabanza. Y en griego eso es a propósito, porque eso indica que son todos estos partes de una misma realidad, como facetas o aspectos del diamante. Es un diamante que tiene diferentes facetas, ¿no?, de donde sale la luz. Y lo mismo, todo eso indica una realidad que pertenece a Cristo, porque son cualidades y de un rey, por ejemplo, poder, riqueza, sabiduría, fuerza, pero otros específicamente que solamente aplican a Dios, honor, gloria y bendición o alabanza. Es decir, aquí, para nosotros resulta normal dar este culto a Jesús, pero para los judíos todavía hay que recordar en el primer siglo, eso es algo completamente nuevo, que no solo Dios Padre merece todo esto, sino Jesús. Y en algún modo, lo que vemos aquí es la ascensión de Jesús desde el punto de vista del cielo. Es decir, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el primer capítulo vemos cómo los apóstoles habían visto a Jesús en su ascensión hacia el cielo. Pero aquí, nosotros vemos qué pasó cuando Jesús desapareció de la vista de los apóstoles. Ahora vemos a Jesús subiendo hacia el trono del Padre y recibiendo todo el culto, la alabanza de los ángeles, y ahora en los versículos que siguen, de toda la creación. Porque lo que era antes era la alabanza simplemente en el cielo, lo que sí pasó en la ascensión de Jesús. Pero ahora entramos en como una visión eterna, es decir, sin tiempo, porque toda la creación empieza a cantar y alabar a Dios. Versículo 13 La alabanza comienza en el cielo y se extienda a toda la creación. Y esto es, en parte, la meta de toda la creación, de estar en acto de alabanza. Y nosotros, como seres humanos, somos los que unen el mundo material con el mundo espiritual. Debemos nosotros como ser las voces de la creación material que no tiene voz. Por eso es tan importante nuestro sacerdocio bautismal. Nosotros somos los sacerdotes que llevamos toda la creación como culto, sacrificio, alabanza a Dios. Nosotros podemos conocerle y amarle en nombre de todo lo que no puede, del mismo modo que nosotros. Entonces, esta alabanza, ese culto, extiende toda la creación y aplica. Y al Padre, el que está sentado en el trono, y el Cordero. Y otra vez, escuchamos, alabanza, honor, gloria y poder. Es decir, son todos los atributos que merecen Dios. Otra vez, el número cuatro, antes, si no me equivoco, era siete honores, el número perfecto. Y ahora cuatro, que quiere decir universal, que indica todo lo que es Dios y todo lo que merece. Y que confirma la alabanza, dicen, amén. Eso es el versículo que viene. Es decir, que es verdad. Los cuatro vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Esto, para nosotros, debe hacernos recordar de nuestra liturgia. Porque nosotros también tenemos momentos cuando escuchamos a los demás cantando, y nuestra parte es decir, amén. Y así entendemos un poco mejor que la misa debe ser como esta visión, donde la ventana hacia el cielo se abre para que podamos ver y participar ya en la liturgia perfecta del cielo. Y, de hecho, se puede leer mucho de ese libro como un libro que explica la misa, explica nuestra liturgia. Porque, como he dicho antes, ese libro supone que la vida de la iglesia, primero, consiste en culto, alabanza, sacrificio. Y a causa de esto, tiene gracia, tiene el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de palabra, de obra, en todo lo que somos y hacemos. Pero siempre y primero, en la liturgia, es la cosa bien importante en este libro. Entonces, si nosotros comparamos lo que está en ese libro con la misa, algunos ejemplos ya había mencionado como nuestra liturgia participa en la liturgia celestial, pero tenemos en la misa, por ejemplo, el canto que mencioné, Santo, 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 que viene y de aquí, y del libro de Isaías. También las plegarias eucarísticas son de, en gran parte, tomadas, permiso, tomadas de versículos de la Biblia. También tenemos presbíteros, que se mencionan acá, que son los que representan el pueblo de Dios, y se visten con besuras blancas y otras cosas sacerdotales, las casubias, por ejemplo. Entonces, los ancianos aquí son los presbíteros, los que representan el pueblo de Dios en culto y en avance de Dios. Vemos los gestos, es decir, el movimiento del cuerpo, que hacen postración, que están de pie, que se inclinan. Todo lo que nosotros tenemos también en la misa. Vemos el uso de incienso, que representa las oraciones del pueblo de Dios, que sube hacia él. Tenemos también instrumentos musicales, los liros, si recuerdo bien, que utilizaban para cantar anteriormente en ese capítulo. También que están cantando, como nosotros cantamos en nuestra liturgia. Y en la iglesia bizantina, católica, por ejemplo, de los griegos, de los ucranianos, ellos tienen la iconostasis. Es decir, es una pared con íconos, como tengo aquí. Pero eso es justo lo que vemos en ese capítulo. En el centro ellos tienen el tabernáculo, y rodeado tiene María, San Juan Bautista, San José, otros santos, ángeles. Y la idea es que cuando uno entra a su santuario, uno ve claramente que está participando en lo que vemos aquí. Es decir, que Jesús nunca está solo. Jesús siempre está rodeado por sus santos, que son redimidos justo por sus santos, que manifiesta que su victoria en la cruz tiene poder. No simplemente en la mente, pero ha dado fruto en esas personas concretas, y nuestra esperanza es un día participar con ellos. Y por esto la participación en la misa y la adoración eucarística son tan importantes. Porque si no nos gusta participar en la misa, y si no nos gusta estar en adoración, silencio, ¿por qué vamos a querer estar en el cielo? Porque es lo que están haciendo allá. Bueno, sí, hay otras actividades también, pero a veces se reduce la imagen del cielo a simplemente hacer las cosas que nos gustan, que no tienen que ver con Dios. Sí, imaginamos que vamos a tener tiempo, no sé, a pescar, si nos gusta pescar para pasar tiempo. Quizás. Pero la evidencia que tenemos más que todo en la Biblia sobre el cielo es que vamos a estar en acto continuo de alabanza y culto de Dios. Y si no nos gusta esto, vamos a tener algo de dificultad. No porque Dios no quiere que estemos en el cielo, pero nosotros vamos a preguntarnos si nosotros queremos pasar tanto tiempo en el cielo. Aquí tenemos, como dije, esta visión de la eternidad, porque si toda la creación está alabando a Dios, quiere decir que ya cesó la oposición, porque vamos a leer por muchos capítulos la oposición que todavía existe contra el Cordero, contra Dios, ¿no? La bestia, anticristo, dragón, pero aquí toda la creación. Entonces, vemos en algún tiempo colapsado el tiempo de la ascensión de Jesús cuando recibe el culto de los ángeles y santos en el cielo y ya estamos al fin del tiempo cuando toda la creación tiene una voz para participar en esa liturgia celestial. Y eso es nuestra esperanza, que Dios va a remover la oposición, va a remover los obstáculos hasta tal día que todos y toda la creación vamos a participar en esa gran liturgia, en ese culto, en ese sacrificio, esa alegría que es alabar a nuestro Señor. Terminamos aquí. Santos ángeles de Dios, ayúdenos que toda nuestra vida sea culto, alabanza, sacrificio, al Cordero, degollado, de pie, resucitado. Y damos su intercesión para que nuestras dificultades perseveremos siempre fieles a Cristo y que nunca dejemos de cantar sus alabanzas. Y por la intercesión de los santos ángeles y arcángeles, que Dios les bendiga y guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.